Vamos a poner video porque si no, no nos creería lo que pasó. Estoy chocho, ya lo he dicho, soy el presidente en la historia de México de más edad. ¿Lo investigaron? ¿Era falso o no era falso? Eso no me corresponde a mí, yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas. La doctrina del conservador es la hipocresía. Entonces, tiran la piedra y esconden la mano. O sea, yo no fui. Yo debería decir si es falso o no, imagínese. Claro que es falso, claro que es falso. El mensaje, el mensaje. Ah, no, 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 son capaces de eso y de... Híjole, sí lo dejó. Bueno, gracias a Avi antes por escuchar el video de Avi, si la buscan ahí en Twitter la pueden encontrar. Síganla, porque son estos videos que además es como nosotros, te hace lo gente más agradable, ¿no? O sea, como que dices, ay, qué... Es como nosotros, pero investigado. Pero bien hecho. Pero...